Solo 14 días han pasado del suicidio de un joven de apenas 15 años en el Comité de Vivienda Ciudad Verde. El llanto de una madre desconsolada, que aún no se repone de este dolor, la tiene con dudas del por qué su tierna adorada criatura decidió irse inesperadamente. Era un niño al que le gustaba trabajar. Salía a trabajar conmigo. Por todas las partes andábamos con él. Un rato me había pensado, un vecino le dijo que se metiera a la droga. Éramos 10 hermanos que compartíamos humildemente lo que nos tocaba, ya que su padre está ausente. Así se refrió la hermana mayor que nos narra lo sucedido. Porque él decía que tenía miedo de salir, no podía salir ni por allá, ni tanto ni por acá. Porque decía que estaba atemorizado con cualquier cosa que le llegara a pasar. Estaba amenazado totalmente. Un metro y medio de soga le bastó a Israel para ahorcarse en su vivienda, en una mañana después de un desayuno con toda la familia, en el cuarto donde él dormía. Narcisa de Jesús se dedica a la venta de esferos en las calles de la ciudad. Son en total nueve hijos a quien debe seguir manteniendo. Yo lo que busco es ahorita, señor, acercamiento de mis hijos. Tal vez ponerme un pequeño negocio. Yo busco justicia, señor. Además, los familiares de Israel se refirieron a posibles amenazas por parte de extraños hacia el joven. Los menores que quedan en casa necesitan ropa, sábanas, víveres y sobre todo ayuda psicológica, ya que no olvidan aquella mañana cuando Israel decidió ahorcarse en su propio dormitorio. Leibriones. El informativo. El informativo. El informativo.